Encontramos al zombie del parque Mira, ¿qué te dice? ¿Cómo está el zombie? ¿Está saliendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, mejor lo hago no porque nos puede atrapar Uy, es verdad, ¿cómo? ¡Sala, que no te tengo miedo! ¡Zombie, sal, que no te tengo miedo! ¡Mira, mira! ¿Tú crees que el zombie se nos presentará? Encontramos a la niña zombie ¿Qué más? ¿Se dio cuenta de esa chica que está saliendo de los árboles? Sí, mijito, se ha convertido en zombie Uy, sí, pobrecita, vamos a ayudar ¿Tú crees que la niña zombie se enamoró de ese joven y por eso lo atrapó? Amiga, ¿sí te diste cuenta cómo la hija dejó botada a mamá ahí? Sí, esa señora dejó botada Es este parque inmenso que está, se puede perder Vamos, amiguita, ¿qué haces en este parque tan inmenso? Lo que pasa es que mi hija me dejó aquí botada Y me dijo que la esperara aquí esta mañana Y yo, ¿cómo no? Estoy cambiada, he cambiado He perdido la memoria y por eso yo Yo... ¿Tú crees que se hubo bien ayudar a la pobre señora? El duende estaba persiguiendo a este chico Y mira lo que le sucedió Mami, ¿se dio cuenta que ese chico lo vienen siguiendo? Sí, mi hijita, parece que es el duende que lo está persiguiendo ¿Vamos a ayudarlo? Vamos Amigo, ¿qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Por tocar un cable de luz se quedó congelada Prima, esa señora tocó ese cable y se quedó congelada Uy, sí, primo, y ese cable es de la luz Vamos a ayudarla Oye, señora, ¿qué le pasa? Pero la señora no hablaba y de pronto el chico también se congeló ¿Tú crees que no debieron tocar ese cable de luz? Amiga, ¿qué te pasa? El duende me quiere llevar porque se enamoró de mí Y el duende se la quería llevar Amiga, ¿pero cómo es el duende? Es una cosa chiquitita con un sombrero granduto ¿Tú crees que el duende se llevara a esta chica? El duende se llevó a su hijo Papá, ¿se se dio cuenta que el duende se quiere llevar al hijo de esa chica? Vamos a ayudarla, pues Amiga, ¿qué te pasa? Que el duende se quiere llevar a mi hijo ¿Tú crees que el duende se llevará a su hijo? Esta chica iba asustada porque había visto muchos murciélagos Como ven, esa señora se había dado cuenta que un murciélago la había mordido Voy a tratar de ayudar a esa señora Así que la chica fue de inmediato a ayudar a la señora ¿Quieres ver la mordida que le hizo el murciélago? La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si te comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven, eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a probar para decir sonrear Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? Atraparon al duende ¿Ese señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? Este chico jugaba con el duende Tía, vio a ese chico que está jugando con el duende Oye muchacho, ¿por qué te has jugado con el duende? Así que ese chico reaccionó de una forma muy extraña Uy, ese muchacho se le matió al duende ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora?